Por 2 a 0, con algunos jugadores que tuvieron vacaciones, que tuvieron descanso, pero sin embargo, el 1 a 0 se ponía en 20 minutos. ¿Fue Gómez al final? ¿Fue Gómez o fue Cámez? Se la dieron a Gómez, pero ahí van los dos. Aquí la posibilidad, y el travesaño va a salvar, cuando Priotti, es siempre, alguien me dijo, dos cabezazos, no haría el gol. Ahí el travesaño realmente salvaba, y después Méndez es el que la manda al corte. Ahora, ya estamos en imágenes del segundo tiempo, mientras Pandolfi era el que estaba probando, y era el que lo que sacaba. Allí el 2 a 0, Morigi y el señor Luis Oliveto que marca el final. La primera fecha del torneo, o que el primero domingo juega la Argentina en la cancha de River frente a Paraguay, esa es la razón de la postergación.